El 2017 fue cuanto menos un año lleno de experiencias, de vivencias, de sentimientos y emociones. Una montaña rusa de situaciones en las que nunca antes había estado. Pero siendo de tres cosas que aprendí de 2017. La primera fue a tomar decisiones, fue un año el que tomé muchas decisiones que quizá no son buenas, otras no tan buenas, pero todas me enseñaron algo y de todas aprendí. Y no solamente tomar decisiones y no ir a por ellos, porque es muy fácil tomar una decisión, pero es muy difícil seguir con esa decisión hasta tal punto en el que puedas perder cosas, puedas perder personas, puedas sentirte solo, puedas tener varios sentimientos que nunca antes había sentido y que puede que te den miedo. La segunda cosa que aprendí era tener tiempo para mí, tiempo para estar sola, tiempo para disfrutar sola, tiempo para salir, pasear, tomarme momentos de relajación, de meditación, tiempos de autoevaluación para mí sola. Y no solamente para mí, sino también dedicar tiempo a aquellas personas que veo poco, personas que tengo lejos y que no puedo disfrutar de su amistad, de su compañía durante mucho tiempo y que disfruto de ellos. Y la tercera cosa que he aprendido es que todo, todo, todo viene a nosotros. Tenemos que ir con calma porque todos aquellos sueños, aquellas metas, aquellos anhelos, todas aquellas cosas que por mucho tiempo quizá hemos soñado y hemos intentado alcanzarlas y no lo hemos alcanzado y nos frustramos. Pero en realidad todo llega a su tiempo. Y no todo fue bonito en este 2017. Hay dos cosas que fueron lo peor para mí. Fue la primera, la inestabilidad emocional. Al haber sucedido tantas cosas en mi vida, tantos cambios, tantas dificultades, por así decirlo, tuvo una inestabilidad emocional que afectó tanto a mis estudios, a mi vida personal, a mi vida de mi familia, con mis amigos, pero bueno, poco a poco he ido trabajando en esa área y ya creo que estoy en un punto en el que quizá no es que controle, sino que sé llevar la situación. Y la segunda cosa que peor he llevado este año ha sido la distancia. Muchos amigos han tenido que viajar, han tenido que irse fuera, han tenido que dejar su vida tanto en mi pueblo como en la ciudad en la que vivo actualmente. Entonces todas esas cosas las he llevado bastante mal porque son personas a las que aprecio, personas con las que paso tiempo, personas a las que les dedico mis momentos. Entonces el no poder estar con esas personas quizá me han afectado porque son personas que realmente me aportan. Y como momentos divertidos, este año han habido como un montón. No han habido momentos pequeños, pequeños momentos de la vida cotidiana que nosotros decimos, pero tampoco es algo increíble, ¿no? Pero para mí esos pequeños momentos de la vida cotidiana me llenan muchísimo. Pero destacaré de esos dos momentos, dos. Que fue mi cumpleaños, cumpleaños en febrero. Y en 2017 me hicieron uno de los cumpleaños más especiales que he tenido. Siempre quise hacer un cumpleaños de cumpleaños una fiesta de disfraces. Y el año pasado mis amigos que son increíbles junto a mi familia me hicieron una fiesta de cumpleaños temática. La temática era Alicia en el país de las maravillas, pero una pasada de verdad. Me lo pasé súper bien y recuerdo ese día perfectamente. También tuve cosas increíbles en 2017 con mi viaje a Alemania. De todos los viajes que he hecho, exceptuando el último, todos los anteriores, Alemania fue el mejor viaje que he hecho en mucho tiempo. Y la verdad es que no, no hice un viaje turístico. Apenas conocí el lugar en el que estuvimos, sí que íbamos de vez en cuando. Pero el propósito no era tuve el turismo, sino conocer a personas que estaban pasando las mismas situaciones que yo en el mismo momento que yo. Con GBO, que GBO, bueno ya os explicaré que GBO dentro de un tiempo, pero fui con GBO y nos lo pasamos realmente genial. Conocí a personas increíbles, a Siel, a Zara, a Angie y a su hermana, a Angie, con Edu. Bueno, personas que quizás a vosotros no sabéis, pero sé que estáis viendo esto en el video, así que me alegra mucho de haberos conocido. También las llevaré siempre en mi corazón musical de Albania. Increíble, de verdad, increíbles amistades que pensaba que nunca iba a encontrar, o sea, nunca pensé que iba a conseguir amigos. O encontrar personas tan increíbles a la otra punta del continente. Y esto también me ayuda a entender, me ayuda a entender de que, aunque muchas veces pensamos que nuestros problemas son nuestros y que son lo peor. Nunca, no solemos pensar en los problemas de los demás, o que otra persona también está pasando por las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Y al poder encontrarme con estas personas, me sentí muy identificada, sobre todo con Asiel. Y bueno, ya saben por qué, nos sentimos muy identificados los dos, tanto por nuestras situaciones y tal. Y poder contar, poder verbalizar lo que me pasaba, y que ellos se sinceraran conmigo, fue algo tan especial, de verdad. Ese fue un viaje increíble, además nos lo pagamos genial, con mucha gente increíble, de verdad. Ahí fue, en ese viaje, fue donde conocí a Esther Caballero, la chica más libre. Y estoy muy contenta, muy contenta de ese viaje, de verdad. Os contaría mil historias sobre eso, de verdad, de ahí tengo que sacar, si algún día me dedico a hacer story times, de ahí tendré que sacar eso, porque pasaron tantas cosas. Pero, el mejor momento de este año, que haya sido muy difícil y muy duro, el mejor momento de este año para mí, fue haber cumplido el sueño de mi padre, uno de los sueños que tenía mi padre. Desde hacía mucho, mi padre quería ir a Londres, por circunstancias, no podía, se le cancelaba, bueno, en fin, siempre pasaba algo que no le permitía poder ir a Londres. Y este año, yo ya tenía dinero ahorrado, más lo que ganaba cuando empecé a trabajar este verano, pude terminar de completar todo lo que me faltaba para poder realizar el viaje, ¿no? Por su cumpleaños, me regalamos este viaje y lo que pensábamos que iba a ser un viaje entre él y yo, padre e hija, se convirtió entre padre, hija, hijos, no eras. Se vino mi hermano, se vino mi cuñada, se vino mi sobrino, mi madre no pudo venir, pero aún así fue una experiencia única, irrepetible. Conocimos lugares preciosos y nos perdimos muchísimo porque tenemos el sentido de la orientación no sé dónde, pero me gustó que mi padre pudiese viajar conmigo y poder haber cumplido el sueño de mi padre. Es como que él estaba devolviendo a todos esos favores que él me estaba haciendo, ¿no? Me llenó muchísimo el poder ver a mi sobrina tan feliz por Londres, hablando en inglés, una niña tan pequeña hablando tan bien en inglés, de verdad, fliparías. Poder compartir tiempo con mi cuñada, con mi hermano, me gustó tanto, además que quedaron igual de enamorados que yo de ese país y quieren volver y los entiendo totalmente. Ahora entienden por qué amo ese país y por qué me encantaría vivir allí. No todo se basa en el 2017, también hay cambios que quiero hacer para este 2018 y la verdad es que al final del 2017 ya empecé a hacer esos cambios, pero considero que hay que seguir, hay que avanzar, ¿no? Y lo primero que quiero hacer es tener una actitud más positiva y esto viene porque, ya sabéis que he estado un poco desaparecida por aquí, por redes sociales, por todo. Y es que a raíz de los exámenes finales, de las partidas de algunos personas que he querido, que se han tenido que volver a ir a los países en los que están viviendo, de las fechas en las que estuvimos, no sé, como que mi alegría decayó un poco, sabéis que soy una persona súper alegre, súper tal, y me encerré un poco en mí, ¿no? Y eso hizo un poco que decayese mi ánimo, entonces el propósito para este año nuevo es que quiero ser muchísimo más positiva, quiero dejar la negatividad a un lado, y que no es un mundo Mr. Wonderful, obviamente, pero poder tomarme las cosas con más calma y que surjan, y si salen las cosas mal, que no pasa nada, que en algún momento van a salir bien y si salen mal tampoco pasa nada porque ahora hemos aprendido algo. Segundo, lo que quiero hacer es salir a mi zona de confort, vale, yo creo que he tenido muchas cosas que hacer, pero no me he salido de estudios, de iglesia, de trabajo, de mis cosas personales, no he salido de ahí, quiero salir aún más de mi zona de confort, quiero hacer cosas nuevas, quiero probar cosas nuevas, quiero ir a lugares nuevas, quiero hacer cosas que no haya hecho antes, entonces quiero salirme de mi zona de confort, porque muchas veces tengo miedo de lo nuevo, ¿no? Nos ahorramos tanto a lo conocido que nos da miedo, lo desconocido y de verdad que quiero salir de esa zona de confort de la que estoy tan metida. Y por último, la tercera cosa que quiero hacer es crear contenido, crear contenido tanto para YouTube, para vosotros, porque lo he dejado un poco de lado, para Instagram, para todas mis redes sociales, para terceros, para personas que me piden ayuda, quizá no se han llegado, pero que no ha sido suficiente. Es decir, quiero crear más contenido, yo no solo contenido audiovisual, sabéis que me apasiona el lettering y me encantaría poder desarrollar más esa creatividad. Todos somos creativos en ciertos aspectos y quiero llevar al máximo, potenciar al máximo toda la creatividad que tenga, ¿no? Y que espero que vosotros seáis muy felices, espero que todo vaya bien y espero veros la próxima semana. Gracias. Gracias.